¡Suscríbete al canal! 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 No, no ha regresado Bendigo desgraciado También se fue, no mames No señor ¿Qué? No mames ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Artero Mujer Tal vez un beso le ayudaría Ya no te muevas mujer, solo queda así No me digas así mujer No debes hablar más Sí, 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 mejor Mujer Ay Dios, no puedo soportarlo, la neta ¿A dónde va? Se lo llevo con el... Pero le va a quitar toda la energía de golpe, ¿no? Deja tus mamadas, güey, para después No, güey, mira donde lo tiras y... Te estoy diciendo, eh Ay, güey No estás más ligera No mames Ey, no güey Estás pendejo No mames Donde les pase algo, estúpido Están construyendo No, puta ¿Qué? ¿Te perdiste su baboso? Te voy a dar un cachetado, ya te dije Te perdiste, hijo de tu madre Te estoy diciendo, te estoy diciendo, güey Es un largo camino No es un elongado ¿verdad? No, pendejo, estás estúpido. Este güey, no lo puedo creer, ¿cómo le hace güey? ¿Cómo le hace? No mames. De mal en peor, de mal en peor, vamos amigos. Es impresionante este güey, en serio, es impresionante, no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo ya llevamos acá? No tengo idea. Ya se me hizo largo el video. Hasta escaló donde sea, gente, no mames. Pero yo pija esto. Ay, pendejo, pensé que te iba a sacar. No, no sabes, hijo de tú. A la madre, güey. Estás, güey, no, güey, estás vivo. No, no, chí, eh, chí, eh. Un beso, un beso, güey, un beso, un beso, güey. Un beso, yo sé, el amor puede... Un beso, güey... A la madre... Estaилась... Oh! Try, tias la mujer. mujer este estilo alto te vio caer como estuve no mames no te hubieras esperado no mames de modos wey tienes que poner la luz no te puedes marchar así tu mamada wey ya se ya lo sabia ya lo sabia si va a tener se vuelve a un maná wey a la madre wey mira wey pavoso te sentábamos y no estabas ya lo sabía ya lo sabía No seas mamón ¿Qué dice? Pues sí, vamos, no mames La renta Oh, no También la renta No mames Ni modos, vos tienes que trabajar de sol a sol, bro Ni modos Sí, aunque sea un besito en la mejilla No nos enojamos, eh Se lo merece, la neta Está bien endrogado ¿Qué capítulo está más loco, gente? ¿Qué capítulo más loco? Bueno Bueno, gente Y bueno, gente Che se nos Estaba a punto de ir De irse Bueno No es cierto Todo bastante increíble El capítulo, la gente está chingona Está chingona Me gusta el romance Cómo se evoluciona, eh El romance, sí, es cierto ¿Te imaginas? Es que chido Yo sé que Che algún día va a sentir sentimientos Ya no va a ser un robot Va a ser más humano que robot Está chido eso, eh Está chido eso Me quedé con el día de hoy ¿Quién sabe qué pasó? Además, empezó a sentir cálido al... Ok, dejamos esto ya en claro Está bien Está chido, está bien Creo que este güey se acaba de endrogar Con un chingo de dinero Ah, sí, no mames O sea, va a pagar la luz Que es un... La parte de la de él Todo Se va a ir su dinero, sí Luego la renta Y lo va a sentir su pinche No, en serio, chido Siempre es un beso a ese güey, la neta La recompensa, aunque sea, no mames Además, se cayó por ti Igual, no mames Cayó ¿Quién sabe cuántos metros, güey? Pero Sí, eso ya no es normal Estuvo loco, eh Estuvo loco Pero bueno Ahora sí, nos vamos despidiendo Ya sabe, si les gustó la reacción Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierda Ninguno de nuestros videos Y ahora sí, nos despedimos Nos vemos hasta la próxima Bye Bye, bye